Gloria Pintor Jacobo es una mujer empresaria del sector comercial que con entusiasmo atiende su propio negocio de refacciones en este municipio michoacano. La decidida y optimista emprendedora compartió cómo el apoyo, si financia, le ha permitido mejorar su tienda. Hace 10 años el esposo de Gloria, Noé, trabajaba como operador de camiones de volteo. En su trabajo diario tenía que hacerse cargo del cambio de refacciones y piezas, por lo que Gloria adquirió las nociones sobre este tipo de comercio. Me empecé a familiarizar con el trabajo de mi esposo, a conocer las piezas y refacciones que ocupaba para su trabajo y poco a poco conocer más sobre el negocio y su mercado, relató. Por problemas de salud, Noé se tuvo que retirar de su empleo y Gloria, buscando una forma de apoyarlo, fue una oportunidad de negocio en las refacciones y comenzó su proyecto. Mi esposo tuvo que vender sus camiones y entre los dos empezamos a trabajar con poquito y fuimos levantando el negocio y así de ama de casa pasó a ser una optimista y decidida emprendedora. Hace tres años Gloria acudió a Cifinancia para solicitar un financiamiento para su actividad empresarial, con lo que puede invertir en capital de trabajo para fortalecer su refaccionaria.